Oye, Col, Col, ¿a ti qué te gusta más? ¿Ir de vacaciones con tu familia o mandar a tu familia de vacaciones? Hombre, cualquiera de las dos cosas siendo siempre la segunda. Vale. Juvie Bustamante, del equipo de Diario 16, periodista de una gran y seria formación intelectual, y además muy simpática, va a conducir esta noche la entrevista. Juvie, esta noche te toca hacer de tip, en el mejor sentido de la palabra tip, que quiere decir Luis Sánchez Polak. Adelante, Juvie. Eso es imposible porque tip es muy simpático y yo soy muy sosa, pero... Más alto. Más alto. Más bigote, más gafas. Y más flaco. José Luis Sánchez Pol es un hombre muy, muy serio. Tiene fama de serlo y además no hay más que verle. ¿Hay alguna cosa que le haga reír? ¿Alguna persona, situación? La prensa. Solo la prensa. Es que no hay más. ¿Y sus chistes? Mis chistes no. Yo nunca digo chistes ni pienso chistes. Son cosas mías. Pero a mí no me hacen gracia. Las vendo. Oye, José Luis Sánchez Pol, aparte de otras cosas, es autor de un libro que muy pocos españoles tienen. Que es un diccionario. ¿Fue por eso por lo que te hicieron académico en Cuenca? Bueno, digo yo que se va por eso y porque en mis tiempos fui monaguillo a la catedral. Es una forma de empezar la intelectualidad. Y fue allí donde aprendiste tanta teología como para esa definición que das de pateo, hombre que niega a Dios con los pies. Sí, claro. Oye, ¿qué ha sido para ti ser académico? Bueno, ser académico pues es empezar a que a uno le llamen viejo. A pensar en un futuro inmediato y a pensar que uno tiene canas, que uno tiene responsabilidad. Yo creo que no es un título muy halagador. Es un título un poco pesimista. Oye, con todos los grandes hombres, incluidos los pequeñitos, se ha preocupado mucho... Los pequeñitos conmigo no va a ser que es igual. Por eso, quiero decir que todos, o sea, así quedan todos. No os animo de señalar. No, sí, lo sé que tienen complejo ya. Por eso. Pues todos se han preocupado mucho por el amor. ¿Qué es para ti el amor? Bueno, yo en una ocasión dije que el amor es un sentimiento de acercamiento mutuo entre dos personas generalmente de distinto sexo. ¿Y qué es para ti la política? La política es el arte de prometer que será fácil algo que de antemano se sabe que es imposible. Oye, hemos hablado de política y de amor y yo te quería decir nada más que dos cosas. Este libro de la historia de España que estás escribiendo ahora, ¿te ha influido para ello? ¿Te aficiona a la política? ¿El humor dices? No. No, bueno, yo quiero hacer una historia de España humorística y graciosa. O sea, quiero no inventar nada. Simplemente contarla como fue. Y entonces es para desternillarse. Oye, y sobre el amor que te ha dicho Carmen, ¿es la risa buena ayuda para un seductor? Bueno, a veces la risa puede ser un factor de ayuda. Porque yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que me ocurrió hace muchísimos años con una chica a la que yo llevé engañada a cierto lugar solitario. Y cuando se vio en la encerrona, pues dijo que no y que no y que no. Entonces yo le argumenté de mil formas, de dos mil formas, que ya que estábamos allí, que por qué no y tal. Y cuando habían pasado más de hora y media, en que yo había agotado ya toda clase de argumentos, lo único que se me ocurrió decirle es, pero bueno, ¿qué me insinúas? ¿Qué no quieres? Entonces le dio por ahí y... ¿Tú cuánto tiempo eres capaz de esperar a que una chica te diga que sí? De ti depende. Oye, hemos hablado mucho de la risa. ¿Qué opinas del hogar? Por hablar de algo serio. Hombre, a mí el hogar me gusta mucho. Por la de Dios que si yo fuera soltero, no saldría nunca de casa. Todos los grandes ciclistas... Eso es broma, porque mi mujer es una gran mujer y yo la quiero mucho. Y así se lo digo desde aquí, hola... Seguro que ella se queda contenta. Oye, Col, todos los grandes ciclistas, incluidos los pequeñitos, se caracterizaban por su odio a la bicicleta. ¿A qué odia José Luis Col? Yo a la bicicleta no la puedo odiar porque nunca pude subir a ella. ¿Por? Porque no me ayudaban. Oye, Col, ¿es muy cansado que la gente espere de ti que siempre digas algo con mucha gracia? No, no, cansado no. Simplemente evocado. Oye, ¿qué era para ti la fama cuando tenías 20 años y qué es ahora? La fama cuando tenía 20 años era una mercedía que había en Cuenca. Se llamaba La Fama. Compraban botones, cosas de esas. Y a propósito de Cuenca, ¿me dejas que te pregunte una cosa? Te dejo menos dinero lo que quieras. ¿Tú cómo crees? Porque yo sé que tú sabes mucho de esas cosas, de las conquistas y todo esto. ¿Tú cómo crees que se las puede arreglar un señor que está en Cuenca y que quiere tener una aventura escondidas? Esperar a que sea en la noche. Pues bien, ¿qué es ahora la fama? ¿Sigue siendo la mercedía? No, bueno, la fama es una consecuencia de tu trabajo, si este trabajo ha sido más o menos, digamos, aceptado o fructífero. Y la fama pues tiene una serie de grandes ventajas y tiene una serie de grandes inconvenientes. Te quita la intimidad para muchas cosas, sin embargo te ayuda para otras muchas, donde en una situación más o menos difícil, pues el hecho de ser conocido te puede ayudar. Creo que es un arma de dos filos, o sea, no en la fama, digamos, en la popularidad, son todo ventajas, ¿no? Creo que tiene muchos inconvenientes, pero vale la pena. Oye, Col, todos los grandes hombres, incluidos los pequeñitos, han tenido sus manías... Cuando dices lo de los grandes hago así, cuando dices lo de los pequeñitos me hago así. Va con otro, va con otro. Bueno, ¿a ti qué te gusta más, el piano o el whisky? Hombre, a mí me gusta el piano con un whisky a la alma. Y entre tocar una cosa u otra prefiero tocar el whisky que lo toco mucho mejor. Oye, Col, ¿hay algo que te haga llorar? Ah, me has hecho una pregunta muy... No, sí, porque me hace llorar pues muchas cosas, muchas. Me hace llorar, me hace llorar enterarme que un niño de seis años muere en un pozo. Me hace llorar que tres jóvenes desaparezcan sin saber por qué. Me hace llorar enterarme que un guardia ha matado a un etarra. Me hace llorar pensar que un etarra ha matado a un guardia. No sé, me hace llorar muchas cosas y quizá por eso sea humorista. ¿Qué te hace reír? No sé, en este momento nada. Nos hemos quedado paralizados. Bueno, no, del payaso. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Acabas de demostrar que no hay entrevistado pequeño, sino entrevistador inexperto. Y tú, José Luis, sí, don Juan Crisostomo... San Juan Crisostomo tenía el pico de oro, no sé de qué tendrás tú el ingenio, porque... Y el pico. Eso ya veremos. Que me gustaría tenerlo de oro. La interpretación de Ricardo Kleiderman. Me veo en la obligación de explicarles que el instrumento que ha utilizado se llama piano. Que viene del latín pianus, que quiere decir llano. Es un instrumento de tecla y percusión que está compuesto generalmente por cuerdas metálicas de distinto grosor y longitud. Todo ello dentro de una caja armónica que puede ser vertical, de cola, de media cola. En fin, que afortunadamente los hay para todos los gustos. Esto es un piano. Sí, claro. Y los hay para todos los gustos, con el tanto de vainilla, de tutti-frutti, de caramelo, de chocolate, en fin, lo que quieras. Yo una vez tuve que ayudar a un ministro a atravesar la calle porque andaba un poco desorientado y me invitó... Sigue, sigue. ¿Sí? Bueno, pues él muy llanamente me invitó a un concierto de pianoforte en una heladería de Postín. Bueno, me costó la broma 5.000 pesetas de entonces, ¿eh? De entonces. Así que ahora cada vez que veo un pianoforte salgo corriendo y me compro un helado de tutti-frutti. Debería ser un helado. Bueno, enorme. Oye, con la propósito, ¿tú has hecho la declaración de la renta? Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que me declaré. Pero sí, la he hecho, la he hecho, sí. ¿Y qué tal? Bien. Bien. Oye, ¿Col, me dejas que pregunte algo? Sí, te dejo, te dejo. Porque os veo en una sana conversación. Dígasme. Oye, esto, ¿te gusta el cine, el cine mudo de los viejos cómicos? Sí, sí, claro, me parece que es el cine más puro que se ha hecho. Y dentro del cine cómico, quiero decir que mi figura predilecta es Buster Keaton. Y a veces me lo comparan con Charlo y dicen que Charlo ha sido el más grande cómico. De todos los tiempos. Y yo quiero decir que siendo un genio como indiscutiblemente era, me parece más puro Buster Keaton por lo siguiente. Porque Charlo jugaba con un truco. Jugaba con la lástima. O sea, Charlo era un Quijote. Siempre defendía a una persona desvalida, a una mujer y tal. Y luego al final él se enamoraba pero se quedaba sin ella y se marchaba solo por un camino con su bastón. Entonces esto producía un poco de pena. Pero Buster Keaton no. Buster Keaton hacía humor por el humor. No tenía truco. Por eso es por lo que yo le doy un punto más a Pamplinas. ¿Tienes muchos puntos en común con él? Es que yo soy hijo de él. Vaya. Gracias. 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 Gracias.